Excelente lateral que va a ser Pisciquilos del costado, metros por delante de la mitad de la cancha, se van moviendo. Aparece Lucas Rodríguez Treza como para jugar la pelota. Está esperando también Joaquín Ceballos, fue la pelota para el centro delantero. Toca Ceballos, se hace del balón hacia el costado, ahora moviendo el balón. Se viene Torque en la frontal del área, tocan la pelota sobre la izquierda. ¡Teuté! ¡Gol! 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 De Torque, de Torque, de Torque. De Teuté, de Andrew Teuté, un zurdazo bárbaro. Espléndido, extraordinario. Arrancó moviendo la bocha, defensor atacando, yendo con un tiro libre. Y ahora aparece Torque, fue y apareció por la zurda. Surgió Andrew Teuté, el lateral yendo al ataque. ¡Torque está ganando 1 a 0! 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Bueno, la primera vez que Torque logra sortear justamente la presión de Defensor Sporting, a la salida de un lateral, la jugada se inicia por el sector derecho, y termina por el lado opuesto, con un detalle que se cae un jugador de Defensor, y que justamente un jugador de Torque impide que se pueda parar, rehacerse, y cerrar el remate de Teuté. Teuté le rompió el arco a Dawson. Un golazo, sorpresa en el Centenario, gana Torque. Y era el ojito Rodríguez justamente quien se rebalaba en el área, a su vez, con complicidad de Joaquín Ceballos, el delantero, para que Teuté llegara solo a esa pelota y la rompiera el arco al arquero Violeta. Primero de Teuté en esta Copa Aufurguay. ...de Rivero, filtró cuando corría Duarte, justito Maxi Villa yendo arriba, cortó el pase que iba bueno en espacio, a la espalda de la defensa, y ahora la tiene Lissari, corre el argentino hacia el medio, se apoya atrás con el ojito Rodríguez, pone el centro, se desvía en Obregón, la corre Duarte con la raya de fondo a la derecha del área, la levantó, buscó el sombrero, trató de pasar, insiste, la sacan para el córner, despeja Teuté en directo al talud de la Colombia, tiro de esquina para defensor, su gente se levanta. Él jugó para el equipo y vos podés jugar para la selección, porque Uruguay busca Pepsi Colero, destapó una Pepsi, y formá parte del staff en promopepsicolero.com. En el departamento 20 la hinchada siempre pide Canarias, como los otros 19 departamentos. Canarias, sin mate de todo mi país. Corner por la derecha, para defensor Sporting, cómo cuesta que aparezcan las pelotas, ¿eh? Hay grandes inconvenientes en ese sentido. No dan pelota. Sí, no entiendo. ¿Qué pasa, Rama, con los balones? Bueno, siempre que se va para esa esquina, la esquina de la Olímpica con la Colombes, se pierde la pelota. En este momento hay un empujón al jugador de torque en el área. El árbitro le está mostrando la tarjeta amarilla, el número 14 defensor, a Renzo Giampaoli. También el técnico de defensor, Martín Barini, que se queja con el cuarto árbitro por el tiempo, que demora justamente en llegar el balón. Bueno, corner para defensor. Igual dialoga antes el árbitro de que se ejecute este tiro de esquina. Bueno, se demora la ejecución, tras la amarilla para Giampaoli. Tocar el cielo con las manos es posible. Dulce de Ritz y Calcar, te va a encantar. MS-13, placas de cienzo, perfiles de naciones, tornicerías, placas, cementicias. Se entregan todo Montevideo y Costa de Oro sin costo. MS-13, construyendo confianza. Dos, seiscientos uno, cuarenta y uno, cincuenta y cinco. O encontrarnos en la web. Sigue todo muy de cerca, Eras. Ahora sí el córner, Unión de Olímpica y Colombe. Se viene el tiro de esquina, se mueve Rivero dentro del área. Levanta Rodríguez, cabezazo, Rivero, gol. Fuera de juego, fuera de juego. Han levantado la bandera cuando Rivero empataba el partido. Bandera levantado, un cabezazo en el primer escalón del área y por el segundo aparecía Rivero libre. Muy solo. Habrá que ver qué pasa con esta incidencia. Empatado, defensor, pero fuera de juego. Sí, justo decir que el línea no dudó ni un instante, ¿no? Inmediatamente levantó la bandera. Totalmente convencido de la posición fuera de juego. Veremos justamente qué es lo que nos puede aportar Nacho cuando se revise esta incidencia. Qué calidad tiene este jugador. Qué calidad tiene Quimbo. En Uruguay el café es Quimbo. Quimbo, café de Napoli. La pasta fresca es un excelente elemento. Comprada en la fábrica de pasta de tu barrio o en la pastería. Avenida y telecomercio. Parece habilitado, parece habilitado Rivero. Era una jugada brava para el línea, muy rápida, pero parecería que habilita el número 5 de Torque Piziquilo. Bueno, 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 bueno. Es una cuestión de interpretación. No es una cuestión de interpretación, es una cuestión objetiva. La gente ya se enteró, ¿eh? Hay mucha gente que se enteró. Y ahora es... ¡Gol! 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 De Defensor Sporting, Condilay Rivero. Gol dos veces. Que vale uno. Defensor Sporting, empate en la historia. Peinaron en el primer palo y Octavio Rivero cayó en el segundo. Cual goleador para igualar la historia. Está en uno a uno. Trece a cero. Si no lo sentís, no lo entendés. Y en este fútbol de la nueva era, donde hay que esperar justamente que los que están mirando la televisión determinen si es gol o no, el video arbitraje le otorga a Defensor la posibilidad de poner las cosas como antes. Uno a uno sobre el cierre del primer tiempo. Un gol que le da tranquilidad a la viola. Bueno, señores, se picó el partido aquí en el medio de la cancha. Hay un borbollón entre jugadores de Torque, entre jugadores de Defensor. Se metió el arquero de Tinaglini, de Torque, al borbollón. El árbitro que va a repartir un par de amarillas. Vamos a ver finalmente a quién le saca. Pero sí, se calentó el partido aquí en el centenar. Teniendo la pelota a Villalba. Villalba toca en tres cuartos para Rodríguez. Filtró gran pelota. Piziquilo tiró cruzado. Está gol. Fuera de juego. Levanta la bandera el asistente. Era gol de Ceballos. Era una creación bárbara de Torque. Pero es fuera de juego. Según el asistente, Nacho ya podrá decirnos cuando aparezca el replay por allá. Pero en principio no hay gol de Torque. A mí, en primera instancia, pese a que a nadie le importe, me pareció que sí que estaba un pasito adelante. Pero ya sabremos qué fue lo que sucedió. Sí, una jugada justamente que arranca por el sector derecho. Un pase filtrado espectacular de Lucas Rodríguez. La pelota al medio y por el segundo palo justamente aparecía Ceballos para la definición. Y ahora quedamos todos como ocurrió con el gol de defensor. Esperando que desde la cabina de VAR se defina. Y va a tener el mismo resultado, me parece. Si no está muy fino en línea de aquel lado, está habilitado Ceballos, a mi entender. Gol brincando de San Cap, pone lo mejor y llega más lejos con su promo ahorro para el agro, transporte y forestal. Se dieron cuenta los hinchas de Torque mirándolo en sus celulares, que fue gol, lo grita toda la hinchada. Ahora el cuarto árbitro que se acerca al banco de suplentes de Marini y le pide que se calle la boca haciéndole el gestito así con los dedos por los labios al técnico de Torque, que tiene su fama de tener varias tarjetas amarillas. A mi parecer, desde acá arriba, me pareció que el jugador estaba detrás de la línea de la pelota. No sé si fue eso lo que pasó, Nacho. Eso fue lo que me pareció a mí desde acá. Bueno, eso era lo que decía Nacho, justamente, así que no habrá mucha vuelta. Se supone, por lo que Nacho nos dice, va a ser gol de Torque. No hay alternativa, pero esperemos la resolución por parte del VAR directamente. Es una cuestión objetiva, es una cuestión de medición. A ver dónde estaba parado Joaquín Ceballos, que era quien ingresaba por el segundo palo a centro de Pisciquilo. Pero antes había una asistencia bárbara, un pase previo a la asistencia excelente, una gran construcción de Torque para poner el tanto segundo a su favor en el partido. Que veremos si efectivamente se concreta cuando se anuncie por parte del árbitro la decisión del video arbitraje. Están esperando todos agrupados lo que diga Hernaneras. Cuando vos también precisas hablar, línea de escucha para hombres, 1950-51-51, Intendencia de Montevideo. La hinchada se hace sentir, lo único que no se siente es la gripe porque tomó ACF. Recuerden, con ACF la gente de la gripe no la siente. Bueno, sigue todo así. Nacho, mantenés más o menos lo que habías dicho, ¿no? No tuvimos todavía más replay, pero el primero fue para mí, ah, porque ahora están revisando en realidad el pique del primer jugador. Ahora capaz que yo, o también la televisación no la había percibido, es bastante fina la primera posición. No sé si es Pisciquilo. No, no es Pisciquilo porque Pisciquilo es el que le da el pase luego. Hay una jugada previa que es jugador. Pisciquilo es el que le inicia y filtra la pelota justamente Lucas Rodríguez. Claro. Creo que es, creo que es este... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Torque! ¡Gol de Torque! Segundo gol con Diley. En esta noche, todo un tanto antinatural, pero así son las cosas. Pero es hoy, gol de Torque, se pone a ganar el Ciudadano, lo hizo Joaquín Ceballos. Hay gol de Torque, asistencia de Pisciquilo, dos a uno. Trece a cero. Si no lo sentís, no lo entendés. Y como ocurrió en el primer gol, y como bien dice Santi, llega justamente el segundo gol de Torque. Una pelota en la cual Lucas Rodríguez mete un pase filtrado espectacular. La habilitación adentro y la aparición justamente del número 24, Joaquín Ceballos, para tocar la pelota y mandar la pelota a la red. Y en estos tiempos donde tenemos que esperar justamente por el VAR, con Diley, con más suspenso que el habitual, Torque se pone en ventaja. Y por ahora, va camino a la Copa Of Uruguay. Nuevamente, con suspenso, un gol en la final de la Copa Uruguay. Los hinchas de Torque que se enteraron antes y lo festejaron, mientras el cuarto árbitro le pedía a Marini que no proteste. Y Marini le daba indicaciones a sus jugadores. Ambos suplentes, ambos bancos de suplentes de los equipos están trabajando. Tercero de Ceballos en este torneo, se adelanta nuevamente el equipo ciudadano. Lubricantes acá, rendimiento y calidad en su lubricante para el agrotransporte forestal, a un precio de oportunidad. Corre Mancilla, engancha de la punta al medio, tras el control hay falta de Teutem. Tiro libre para Defensor Sporting, que va en bloque arriba, buscando la igualdad en el marcador. Tenemos 81, y va la viola ahora con el centro que será ejecutado por Nicolás Rodríguez. Le va a agarrar la pelota al 7, el ojito, varios que cargan el área. Va arriba Defensor, solamente uno queda, Pepe Álvarez es el único que queda plantado en la mitad de la cancha de Vaz. De Kevin Dawson, obviamente. Uno levanta los dos brazos, el Defensor dentro del área, como pidiendo pelota. Le va a pegar el ojito, sector derecho, levanta Rodríguez. La pelota al segundo palo. ¡Gol! 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 ¡Gol de Defensor Sporting, Guch! ¡Guch solo por el segundo palo arriba! ¡Llegó! Y tocó la pelota apenas. La tiró Manza, la desplazó mansamente para que abrace las redes ciudadanas. Defensor Sporting empata la noche, Defensor empata el partido, Defensor empata la final, están 2 a 2. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Y otra vez a pocos minutos del final, la Viola encuentra el aire necesario. Y otra vez de pelota quieta, en el primer tiempo fue a través de un tiro de esquina y ahora de un tiro libre en la mitad de la cancha. La pelota va pasada y solo por detrás aparece Gunch para clavarle esta puñalada a Torque. Y le hizo efecto el cambio a Varini porque Nicolás Gunch marca el empate. Entró totalmente solo por la punta derecha del área de Torque y empata este partido. Primero de Gunch en esta Copa Auf Uruguay. Están revisando la posición que era fina pero parece habilitado. Bueno, muy bien, se vienen los penales. Van a venir los penales, me parece que en el arco de la tribuna Amsterdam. Bueno, en realidad están dirimiendo. Sí, se está haciendo el sorteo en este momento. Vamos a ver quién gana y en qué arco se decide patear los penales. Es lo mismo, si no hay nadie. En ninguna de las dos tribunas. Es lo mismo. Es cierto. Bueno, muy bien, entonces lo que pasa es que tenemos que ver para dónde mirar. Si no, bueno, muy bien. ¿Qué le queda más cómodo para su visión desde acá? No, yo creo que la Colombia porque... Pero yo creo que tengo más frontal el arco de la Amsterdam, como para ver dónde colocan la pelota a los jugadores. Sí, más o menos me da igual pero el arco de la Amsterdam como que tengo los focos que me dan un poco más de frente, de lleno, entonces me dificultaría. Van a definir en el arco que a usted le molesta la luz. Está bárbaro. El fútbol uruguayo siempre con estas incidencias que van a mi favor. Y va el capitán de Torque, Franco Catarossi, a empezar la definición por penales. Bueno, momento de tener la planilla bien ordenadita para la tanda de penales. Van a arrancar pateando los ciudadanos. Arranca a patear Montevideo City Torque para definir la Copa Uruguay. Para ver quién es campeón de la segunda edición de este certamen nacional. Dos al arco en la primera de la noche. En el Estadio Centenario aquí contra la tribuna de Amsterdam. Va a ir Franco Catarossi entonces a ver qué pasa. Abrazados muchos, abrazados varios. Todos los suplentes de Torque, todos los suplentes violetas también están juntos. Abrazados los titulares, lo mismo en la mitad de la cancha. Plantados dentro del círculo central. Dialoga la árbitro Eras con ambos arqueros. Con Tinaglini, con Dosson, indicando cuestiones relativas a la tanda, la definición, la posición y demás. Se va a venir el primer penal y el primer penal será para Torque, su capitán. Franco Catarossi, que saca 28 silbidos que bajan de la Olímpica. Y contra la Amsterdam va Franco va Catarossi. Cuando de la ordenera, dele nomás. Y ahí va Franco Catarossi, Catarossi, gol. Gol de Torque, que gana 1 a 0. Sí, muy bien ejecutado. Engañando justamente a Dosson. La pelota a su palo derecho, Dosson eligió el otro. Va Octavio Rivero. Cuando siga Santa Teresa, se grita como un gol porque vino a lo mejor. Disfruta un vino para vos en todas sus variedades. Gol, digo, salud. Bueno, se viene el penal de Defensor a ejecutarlo. Creo que Octavio Rivero. Sí, señor. Bueno, Rivero va. El que hizo el tanto del empate, del primer empate. El que puso la historia 1 a 1. Le va a pegar Rivero. Rivero. Torque gana 1 a 0. Es el primer penal para Defensor Sporting. Se define la Copa Uruguay por penales. Rivero. Gol. Gol, gol, gol. Gol de la Viola. 1 a 1. Qué bien que definió. Cómo lo engaña justamente al frenarse en la carrera. Lo hace jugar primero al golero. Lo pone de rodillas y después define al palo opuesto. Comprobalo. Las pinturas y a color tienen excelente calidad y buen precio. Si a color, más que paredes pintamos emociones. Importa todo color pinturas a todocolor.com.uy. Hay partido, hay picada celeste del inmigrante. Los productos más ricos para disfrutar en familia o con amigos. Inmigrante, sponsor oficial de la picada celeste. Va Maximiliano Villa en Torque. Perfecto. Se viene Maxi Villa. Bárbaro. Se viene Maxi. Va. Villa. Segundo penal para Torque. Está en 1 a 1. Maxi. Villa. Dosson, Dosson, Dosson. Ha atajado un penal Kevin Dosson. Fírmelo. Con tinta que queda impregnada. En las hojas de este partido. Y lo atajó totalmente decidido. Una pelota que iba fuerte, con dirección. Y Dosson fue justamente adivinando ese palo y la sacó. Anderson Duarte. Oficial Ciper, Rami Fiat. Sugiro Motors, tu confianza nos mueve. Mi noche triste, un zainete criollo que narra la historia del arrabal montevideano. 25 abril en el rincón de Silverio. Reservas por el 2. 628.47.71. Bueno, muy bien, se viene el penal. ¿Quién me dijiste, Rama, que pateaba? Duarte, Duarte. Número 10. Muy bien, Anderson Duarte va. Anderson es el segundo penal para Defensor. Quiere ponerse en ventaja tras la atajada de Dosson. Ahí va. Duarte. Gol. Gol, gol, gol y gol. Pasa arriba la viola. Muy bien ejecutado. El remate de derecha le cambia justamente la dirección a la que eligió Tinaglini. Va Franco Pisciquilo, perdón. Número 5. El remate derecho, firmado por el plebiscito para aumentar las jubilaciones y las pensiones mínimas, es la reforma de la gente. V Sur. Los supermercados con inteligencia real, precios bajos todos los días en las compras de todos los días. Una tensión 100% humana y ahorro de verdad. Pisciquilo. Va Franco Pisciquilo. Para que Torque se quede en carrera. Repiquete ahí va Pisciquilo. Oh, ajustadita. Gol. Oh, el gol, el gol de Torque. Bien ajustado el tiro de Pisciquilo. Ay, ay, ay. Le transpiró la frente a Pisciquilo. Qué bien que fue Dosson abajo buscando justamente contener el remate con la mano derecha a su palo derecho. Pero la metió bien esquinada Pisciquilo. Juan Contruche tiene 30% descuento con Oca, baños, cocinas, pisos y más. Con 30% descuento con Oca en Juan Contruche. Con lubricante Sancapa pone lo mejor y llega más lejos con su promo ahorro para el agro, transporte y forestal. Va Renzo Sancapaoli. Bueno, parece que Sancapaoli entonces. Y Renzo va a ir Sancapaoli. Están 2 a 2. Están 2 a 1 Sancapaoli. Golazo. Golazo. Golazo de Sancapaoli. ¿Dónde la metió, eh? Esquinada también. Igual que Pisciquilo. Pero eligió el palo opuesto. El izquierdo de Tinalini que fue a buscarla ahí pero no la alcanzó. Qué patada se llevó ese jugador. Por suerte el médico tiene ACF 500. Ideal para todo tipo de dolores. ACF 500. Estudía, te necesita bien. Ese jugador es una edición especial como la nueva lata de Pilsen. Edición especial de Peñarol. Encontralas en todos los comercios del país. Andrew Teutten. Teutten entonces, el que hizo el primer tanto en esta noche. El lateral izquierdo, el zurdo, poniendo la pelota en el punto blanco. Plantándola allí. Va a ir el 27. Demoran a acomodarla. Una lenta carrera hacia atrás. Se va posicionando Teutten. Buscando poner en carrera Torque. Teutten. Atajó, atajó, atajó. Atajó Dooson. Atajó Dooson. Boleó, boleó, boleó. Contra el palo derecho la sacó Dooson. Tiene ventaja defensor. Y afuera la maldición, dice Dawson. Y afuera esa pelota del arco de defensor. Otra tremenda atajada el golero Violeta. Siendo con determinación sobre su palo derecho para contener el remate de Teutten. Salía a jugar con la cuenta que se ajusta a ti, Anita U. Tienes en la cuenta para la que buscas. Conocí todas las opciones. Él jugó para el equipo y vos podés jugar para la selección. Porque Uruguay busca Pepsi Conero. De esta página Pepsi forma parte del staff en promopepsiconero.com. Bueno, si lo hace gana defensor entonces, ¿eh? El Ojito Rodríguez es quien va a patear. El Ojito Rodríguez, excelente. Va a ir Nicolás Rodríguez, el 7. Toma la pelota. Se la habían tirado allí a un costado. Y va caminando mansa y lentamente. Contra el punto blanco contra el punto penal, que está casi marrón en ese sector del área grande. Y el Ojito acomoda la pelota. Y tiene en su pie derecho una nueva Copa Uruguay para Defensor Sporting. Una larga carrera. Lo hace plantarse en la mediaruna del arco. Eras que demora. Le advierte a Tina Glein y tenés que quedarte ahí. No hagas otra cosa. El Ojito por la Copa va Rodríguez. ¡Gol! ¡Gol! De Defensor, campeón. De Defensor Sporting, campeón, campeón, campeón. La historia se derrumba y se conmueve. Dice allá una bandera. Defensor de todo el país. Defensor Sporting. Es campeón de la Copa Uruguay. Otra vez, sí. Otra vez, Defensor. Y por penales esta noche en el estadio. Arrancó perdiendo, lo empató. Le pasaron a ganar, lo empató. Y lo gana por penales. El tuerto. Mira bien con los dos ojos. Defensor Sporting, campeón de la Copa Uruguay.